¡Buenas os, Raiders! Así que vamos con Dark Souls 3 Me veréis un poco mejor iluminado Creo Así que... Bueno... Mira, ya me está yendo mal aquí, o sea, voy a cambiar esto Y a tomar por saco, a ver Ajuste de calidad, baja y ya Para que me vaya mejor, supongo Me va un pelín mejor, sí Bueno, estoy aquí Mientras he hecho pruebas He investigado la zona Aunque bueno, ahora lo enseñaré Primero voy a mejorar el arma Necesito reforzar el arma La Uchigatana Que también me habéis dicho que la utilice Se ve igual, la verdad Se ve bastante bien Vale, me habéis dicho, voy a bajarle un poco el buluna A esto Al juego Vale ¿Me habéis dicho que utilice armas de destreza? Pues sí, pues sí, la verdad Voy a comprarme algo, a ver A ver qué hay por aquí Voy a comprarme cosas O sea, asco a 2500 Esto no me lo iba a comprar Esto no me lo iba a comprar ¿Esto cuántos tengo? Dos Dos de 99 Estas armas que son A ver Taga Espada corta Cimitarra Alabarda Y bazón de hechicero Y un talismar Voy a comprarme una antorcha Por si acaso Solo me puedo comprar una Vale Ah no Puedo comprarme más Vale Pues compro una Y yao A ver qué dice Una sencilla antorcha improvisada Confeccionada con un trapacillito Envuelta en el extremo de un palo Este tipo de antorchas Permite iluminar fácilmente el entorno Pero usarlas Representa la desventaja De mantener ocupada Una mano Que de otro modo Estaría libre Se puede usar como arma rudimentaria Para infligir daño de fuego Carece de habilidad Al ser una herramienta Básica y corriente Pues vale Y escudos Nada Pues ya está Cuando sales del menú Bajas los FPS Que nos nombres Vale, vale A ver Bueno Mientras estaba aquí Haciendo pruebas He visto que hay un tío ahí Que no No me di cuenta Y he visto como Que hay una zona aquí Por entrar Vamos a echar primero Vistazo a este Y después hablamos con el tío ese Que hay ahí abajo Y donde me lleva Vamos a tirarnos Venga Donde me lleva este sitio Es el mismo sitio Que la otra vez Si me lleva el mismo sitio No entiendo Si es el mismo sitio Que te tiras Por aquí, ¿no? No entiendo Nada No entiendo nada Y no entiendo Por qué me bajan Tanto los FPS Pero bueno A ver Que hay por aquí Lo mismo Pero tampoco hay nada Pues nada Ala Vámonos ¿Dónde está el tío? Vamos a subir Por aquí Ah, ahora que me doy cuenta Al venir aquí No está el tío este O sea No sé si se habrá ido Por aquí Por alguna zona de estas ¿Eh? ¿Tiene esto? ¿Por qué no puedo salir? No entiendo A ver ¡Eh! Vale, por aquí tampoco ¿Histo algo allí? Vamos por allí primero ¿Qué es eso de ahí? Estoy escuchando como un monstruo Uy, va Ahora porque No entiendo Pero si no había aquí una Como niebla ¿Por qué se ha quitado? ¿Por qué? ¿Qué hay? No hay nada ¿Esto qué es, tío? Por aquí no vine yo, ¿eh? Ah, esto es la de la torre de la campana ¿Pero ahí se puede meter? ¿O qué? ¿Una escalera? Eso será un atajo, ¿no? Cerrado Pues vale Se ha cerrado Ah, vale, vale, vale Ya comprendo Es la llave que tiene Que vende la tía esa, ¿no? Que vale 20.000 almas Bueno, puedo entrar por aquí Y a lo mejor podemos llegar hasta la campana Y seguro que hay algún jefe Es que lo veo ¿Será una gárgola? ¿Será una gárgola ahí arriba? ¡Hostia! ¿Y esto? Un gigante como en el Tarsul 2 ¿Qué me estás contando? Una simila de un árbol gigante Está todavía por caer Madre mía, madre mía Lo que me perdí Ya no hay nada más, ¿no? Bueno, bueno, bueno Un poco más y la lío Bueno, pues nada Por aquí no hay nada Entonces vamos a echar por la otra parte Un vistazo Que no hay más nada, ¿no? Y hablaremos con el tío ese Que supuestamente es un señor de la ceniza Si está en el trono Por aquí oigo como un sonido No sé si es el viejo ese que está ahí abajo El señor de la ceniza Pues aquí no hay nada Nada, nada Vámonos Vámonos rápidamente Que quiero continuar Vamos a poner la espada, ¿no? A más uno Como veis, explicación Otra cosa que no me acordé de deciros Es que, por ejemplo El sangrado de esta arma es 34 Y ya no es 300 Que tenía en los otros juegos Está potencia del efecto de hemorragia Potencia del efecto de veneno Y este que es nuevo Potencia del efecto de congelación Que también me Me lo habéis dicho por los comentarios Pero que no me acordé de decirlo yo Cuanto mayor sea este valor Más rápido tendrá efecto de la congelación O sea, hay un efecto nuevo Que es la congelación Eso se pone muy, muy interesante Pues bueno, voy a hacerme una build de destreza Que es la que más me gusta Me habéis dicho destreza Guadañas también Así de cachondeo un martillo Pero bueno A ver El tío este Está ahí ¿Este de aquí puede llegar? Espérate, espérate ¿Qué quieres, tío? Oh, that unkindled And a seeker of lords I am Ludleth of Corland Look not in bewilderment as I say If substantiation be thy want Set this sad cadabro Vale Ludleth de Corland O sea, que enlazó el fuego Todos los señores de la ceniza Son los que lanzaron el fuego Como en el Dark Souls 1 Gwyn Que al final se llama Señor de la ceniza Así que no sé si saldrá Gwyn Aquí también en este juego No puede salir Porque lo matamos nosotros No puede salir Así que no sé Los señores de la ceniza Todos Enlazaron el fuego alguna vez Lo que no entiendo yo Es por qué Ahora se necesitan los cinco Para que la llama Prenda otra vez No sé exactamente Qué habrá que hacer O sea Hay que matar a los señores de la ceniza Supuestamente Para que vengan hasta aquí Hasta el trono A mí dice lo mismo Tampoco sé Por qué se fueron de aquí No te asustes demasiado A lo mejor Porque no querían morir Digo yo No sé O sea Aquel será El del Gigante Este era Los señores de la ceniza Este que estoy aquí Será el de ¿Cómo se llama este? El que se parece Al del Demon's World Que es como Un moco ahí Random Y el que no hemos visto Será ese O sea El gigante Los señores de la ceniza Creo que se llama No El señor del abismo O así No me acuerdo Y después estará este Que no hemos visto nada de él Así que no hay nada más Que investigar aquí Vamos a continuar la historia Viajamos Y haré una transición Para que nos Traguéis Lo de carga La pandemia de carga Bueno ya estaba por aquí Madre mía Me baja ahí Los FPS Descargando Pero bueno Madre mía Los árboles estos Que raros son Bueno lo primero Que voy a hacer es Vengarme De la parte anterior Que me metieron Una paliza por aquí Se transformó un tío Espérate Espérate Está ese otra vez Ahí A ver si puedo Cargarlo por aquí arriba ¿Me en serio Que hay un hueco Me voy a atarlo? No sabía yo Que estaba este hueco aquí Vale Están los perros Voy a matar Vamos a matarlo Vamos a matar A ver Tío Madre mía Eh Quieto Primer perro muerto Por aquí no hay nada ¿No? Recuerdo que había un tío Con la Con la hacha Gigante ¿No salen? Ah vale Esa está ahí Ese es el de la hacha ¿No? Que me libré Por los pelos A ver perro Vamos a cargar el perro antes Bueno había uno ahí Que ni lo he visto Y me lo he cargado Gema burda Vale Pues mira De bujo Vale Vienen dos Vienen dos A ver Voy a ponerme las manos Vienen dos Pero este tío se baja No sé por qué Me voy a cargar en todo macho Vente para acá ya Que no quiero que estéis los dos aquí No quiero que se junten los dos Y me la van a liar Vale Que lo parió macho Vale Vente 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 aquí Vente aquí Uy madre mía Uy madre mía Ahora sale corriendo el otro ¿No? Claro que sí Claro que sí Para juntarse los dos Claro que sí Todo Todo muy guay Estamos en todo Y no muere Y No Hijo de su madre Hijo de su madre No Si tendré que Uf 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 No Si no veo nada Cago de su madre A ver Nada eh Que estoy manco hoy Pues nada Pues no voy a curarme Vamos a matarlo otra vez Porque no puede ser No puede ser que vayamos así Tan mal Este que no me acordaba Cago en ti 50 veces Pacho No puede ser que vayamos ya No vas a empezar Por aquí Por aquí hombre Me cago en ti Dale Joder Voy a cargarme este antes Que venga el otro Pero si he hecho el ataque de habilidad Me cago en todo No he llegado Me cago La cara Me va a matar Me sigue corrido Me cago en todo Si estoy apretando el botón Tío No, nada Una patada me sale Estoy manco hoy ¿Dónde está la lacha? Sí, vente aquí A ver si te hago una caída Cago en tu padre Tampo saco Bueno Vamos a echar un vistazo Que hay por aquí Tírame ahí A ver si hay algo Cállate A ver ¿Hay algo aquí o no? Pues no No hay nada Hay un tío Que claramente se levantará Uy, aquí hay una puerta Esto que es No se abre de este lado Pues vale Pues otro atajo ¿Qué hay por ahí? Madre mía Qué grande que es esto, eh Uno menos Alma ¿Y por aquí qué? No hay nada, macho ¿Por ahí abajo se puede ir o qué? Estoy oyendo a alguien ¿Habrá bajado alguien o qué? Por allí Tío, pero estoy oyendo a alguien ¿Se me está de aquí arriba? Bueno, vamos a vengarnos Que es lo importante Si es que puedo Tío que se transforma Joder ¿Eh? No se ha transformado No sé por qué Porque me lo puedo cargar Antes de que se transforme Vale Arco largo Fecha normal De lujo Pues ya está Ya está mi equipo ¿Por ahí no se puede subir? Pues no Vale, pues ya está mi equipo aquí Ya está mi equipo El arco El arco que es Que me lo puedo equipar Claramente ¿Y las flechas dónde están? Ah, ¿se equipan solas? Voy a quitarme el perno este ¿Se equipan solas de lujo? ¿Esto qué es? ¿Esto? O sea, ¿no? ¿Qué mal se ve por aquí? La hostia ¿Qué mal se ve ese sitio? No sé si es porque Me he bajado los gráficos O que mierdas No tengo ni idea Vale Pues estos me los cargo A ver si me dais algo Pero estos son huecos, ¿no? O sea, aún existen los huecos Pero no sé No sé por qué No soy yo Pues aquí no hay Salida Por ninguna parte Hay que ir por la parte Del dragón Hay que ir por la parte Del dragón Así que vámonos Consiguió un arco De lujo Que no vendrá Es que no vendrá de lujo Uf, os voy a deshanchar Estoy oyendo aquí Alguien, tío Ah, míralo Estoy escondido En el matorral ese Creo que no hay nada, ¿no? Bueno, vámonos Si me dejo puertas Escondidas O sea, esas que son Que tienes que pegar O apretar el A Y pues de esas puertas Si me dejo alguna Decidme en los comentarios Que yo quiero saberlas Voy a estar Primera zona De allí, pasada Me lo he cargado Antes de que se transforme Eso no lo sabía Aunque quería vengarme Pero bueno No voy a ir otra vez Realmente A ver Si le pego a este Vienen todos No, no vienen todos Se ponen aquí A rezar A ver Ese es el que chilla, ¿no? ¿Pero para qué sirve Lo de chilla? Ah, mira Aquel chico ataca Que estaba allí Uy, uva, uva Me ha bajado los frames ahí Y me he cargado ese Sin querer Viene otro Ah, los avisa El que chilla los avisa Casi me lo cargo Casi oí ese ruido Parece como si Porque le había hecho Un parrío o algo raro ¿Alguien me falta? Aquí no ¿Por qué tampoco? Queda este Y este El dragón Si me acerco por aquí ¿Qué pasa? Ah, que hay unos caer ahí Esas no la avisa yo Tiene que no te levantar No se levantará, ¿no? Vale, hay que mirar A ver si hay Alguno negro Que se vaya a transformar Vamos a matar a aquel Para que no avise nadie No me fío yo Del dragón este La verdad ¿Por qué hay? Estoy yendo Alguien andando No sé si es debajo mío ¿O qué? No me fío de ni un pelo El dragón este Pero ahí abajo ¿Se puede ir? ¿Se puede saltar? Uf Es que se ve un poco raro, ¿eh? No voy a saltar por ahora Ah, ¿se puede subir por aquí? No, no No se puede ¿Este quién es? Este a lo mejor lo avisa, ¿no? Este que está aquí asentado A lo mejor si el tío este Chilla Pues a lo mejor los avisa Vamos a probar el arco Vale, vamos a probar la habilidad ¿Me estás contando? ¿Qué es esa habilidad? Esa no es la que probé yo Habilidad Perforación Tira más de la cuerda Para efectuar un disparo más potente Que atravese escudos ¿Qué me estás contando? Este no es el que probé yo, ¿eh? El que probé yo Tiraba Más flechas rápidas Uy, va Pasa que me le van a matar de un golpe Cago en todo Y aquí están estos Ahí ya ataco veces, por si acaso Entonces esto O sea No, ¿no? No, o sea, está petrificado O sea Si no le haría daño Y no se puede subir Ni nada Ay, madre mía Vamos por aquí a ver ¿Qué hay? Coño, qué gusto, tío Este tiene pinta de levantarse Hay un objeto Una puerta Por aquí no hay nada Vamos a echar un vistazo por aquí Madre mía Esto es un bosque Que flipas Pero no veo las montañas Bueno, sí, están ahí detrás Las montañas esas que Que parecen nieve Que a lo mejor no son montañas de nieve Son montañas de ceniza A lo mejor me la estoy echando también Puede ser ¿Esto qué es? Binoculares Ya no se llaman prismáticos Se llaman binoculares Para echar un vistazo por ahí Pues creo que voy a pasar De echar un vistazo Vamos a echar un vistazo Pero por ahí abajo Uy, madre mía A ver ¿Por aquí qué hay? A ver si vemos algo interesante Por ahí abajo Que tiene pinta de que Sí que podemos ir Ah, vale Por debajo Que recuerdo que había Que bajar unas escaleras Y no veo nada más interesante Vámonos Ahí hay uno Ahí detrás había otro Que recuerdo Vamos a por este A lo mejor estos también salen Si chilla A el otro Tranquilo, madre Tranquilo Vale, dos golpes y muerto Aquel objeto No sé cómo se consigue Ah, desde donde no he saltado antes Vale, vale, vale Donde estaba el dragón Donde estaba la mano del dragón Vale, vale Vamos a echar un vistazo Al objeto ese Aquí estamos ¿Qué es esto? Resina de pino dorada Vale Esto era para poner el arma Impuir el arma en rayo Pero Que dura un cierto tiempo No vendrá bien Para algún jefe Vale Lo de bajar las escaleras Es como el Dos No veo a nadie Pero estoy Alma de cadera Abandonado No hay nada Por aquí parece que se puede salir Un lancero Los gráficos eran peores Pero por lo menos No van bastante mejores Vale Y no baja los FPS Qué cabrón Se cura ¿Qué me está contando? Joder, madre ¿Se va a curar otra vez? Voy a atravesar esto ¿Qué he dicho? Ah, no, no, no Vale Atraveso escudo ¿En serio? Pero no atraveso escudo A lo mejor es que Tengo que estar más cerca Quita igual Quita lo mismo A ver Pero tío Vale, uno menos No me fío de esta parte De aquí arriba, eh A lo mejor nos ponen Una emboscada De aquí A echar un vistazo Vale, aquí hay un dragón Aquí hay un dragón Madre mía ¿Qué pasa aquí? ¿Y ahora qué? ¿Por dónde se pasa? A ver Siempre me ponen dragones Al principio Pero que puedes pasar De ellos O sea, por arriba No creo Pero tiene que ser por abajo Por bueno Me cago todo ¿Por dónde será? Es que no me fío de nada A ver A ver Hasta dónde llega Llega hasta ahí Y tira por ahí arriba ¡Corre! Vale, ahí hay un dragón No creo que tengamos que subir Creo que tendremos que venir por aquí Supongo Espérate que está chillando ¡Qué susto! ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Ah, no está ahí Pues aquí va a disparar por esta parte Ya ves que Eh, tío Me está acojonando, tío, este Cuando me muevo por aquí Un caballero Un caballero Necesito un escudo ¿Me lo prestas? ¿Me lo prestas? ¿Prim? Última Es que se mueve la pantalla Porque me está chillando ¿A qué? Joder, ¿sí? ¿Atacas 50 veces? ¿O qué? Me estás contando Pero, tío ¿La resistencia qué? Un poco mal Se lo he cargado el dragón Vale Dame escudo, dame escudo Dame escudo Lo quiero ya No me da nada Es un mierdilla No me ha dado nada ¿Eso qué es? Vamos a otro Matamos a este Vamos a otro Está bien ¿Ahora ya voy a uno? Sí Hombre, necesito un escudo Ya de 100% Porque a mí me gustan Los escudos No se puede abrir De este lado Tendré que subir por arriba Tendré que subir por las escaleras Aquellas A donde está el dragón Cosa que no creo Que vaya a hacer ahora mismo Porque seguro que pillo Tiene que haber alguna forma ¿Se le dispara desde aquí? ¿Qué pasa? ¿Se pira? Vamos a subir con el objetivo Amor, se pira Y puedo subir No, 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 no Vale Uy, madre mía Me he acojonado No es buena idea Junto No es buena idea Dispararle ¿Dónde está? Un ninja, un ninja No es buena idea Dispararle Además, tampoco le quiero mucho Si tuviera muchas, muchas flechas Hago una transición Y me lo cargo a flechazos Que a mí me da igual Vamos a coger el cofre Ahí el cofre, si digo yo El objeto Huma incendiaria Vale Uy, bueno Voy a tardar ahí Necesito un escudo ya Aquí para subir Y si bajo Si, si puedo subir Vale Si bajo, pues No sé por dónde ir primero La verdad Si viene Otro ninja de estos Pero hay dos Vamos a ver si viene uno Ah, que me trae cuchillos Pero tío Como se mueven tan rápido La hostia Se mueven muy rápido Fijaos el objetivo Me cae en tu madre Pues nada No me he fijado el objetivo Aquí que hay Parece ser que es por aquí Qué susto ¿Qué ha sido eso? Madre mía Un poco más Y me caigo por ahí Oye, pero Alguien me ha atacado No sé por dónde es, eh Vamos a echar un vistazo por aquí Vale Vale, hay un objeto Un alma Vale Otro dragón Están alabando al dragón ese Me queda un frasco de estos ¿Qué hago? Tú Madre mía Me queda solo este, eh Vale Vale ¿Esto qué? ¿Es un dragón o qué? No Es un petri picado ¿Me dais algo? ¿A este no le hago nada? Coño, ¿y ese? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale este tío? ¿Dónde sale este tío? No lo he visto Estaría a lo mejor ahí asentado o algo Vamos por aquí Esto tiene pinta Que el dragón no se le va a levantar ¿Cómo me ha encendido a por tres? No, esto no creo que se levante ¿Ya será un coche en deón? Por aquí no te puedes caer ni nada Puedo volver, ¿no? Dime que sí Vale Un objeto ahí No sé dónde estoy yendo Si es por aquí Si no es por aquí Tiene que ver Si hay alguien Que se puede transformar Pues Ese se transforma Vámonos Vámonos, corre ¿Eh? ¿Qué me han dado? ¿Un frasco de estos? ¿Y eso? ¿Y si no estoy jugando online ni nada? Ah, sí, es verdad que me dijo Me dijo un amigo Que te dan frasco de estos Pues bueno Ya que el otro No me Es que No me pude vengar del otro Vamos a vengarnos de estos Aunque no sé si buena idea Porque Es muy difícil escapar de esta zona Solo que tengo un frasco de estos Todo por saco Venga No, hombre Venga Toma por saco, macho Toma por saco Yo me los cargo a todos Esto que me da Flamento de titanita y asco Madre mía Hostia, cuenta sangre, ¿no? Suelta los bichos estos Esto es todo negro Bombe encendida ya Tío, pero ¿Por qué me dan tantas bombas? Se los ha cargado a todos Aquí no hay nada No sé si tengo que venir por aquí Mira, hay un objeto ¡Eh! ¡Lagarto de cristal! No te caerás No te caerás No No Ahí estamos ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Gema burda? Pues si esa ya me la han dado Gran alma Estoy yendo a algo Como un caballero Pues no son todos los lagartos de cristal Como el que vimos en la primera Misión En el tutorial Es una lástima ¿Este no lo ha muerto? ¿Qué cojones, tío? Te ha salvado Hay un tío que se había salvado Y no hay escaleras ni nada O sea No hay escaleras ni nada, tío Para poder bajar Menuda plaza ¿Qué es eso? ¡Uh! Aquí hay una ventana ¿Y la otra? Nada A lo mejor tengo que saltar de aquí De tejado en tejado Aquí hay una escalera, macho No la había visto Pero tengo que ir por aquí O sea, es que no me acuerdo tampoco Dónde tengo que ir O sea, no he visto ninguna otra zona Aquí hay una withdrawal Aquí hay una filígena ¿Qué? Gracias.